Encontré esta otra frase de Frida. Intenté ahogar mis dolores. Un hombre insoportable. ¿Qué? ¿Estás...? ¿Pero ellos...? ¿Estás filmando? ¿Qué haces? Aprendieron a nadar. ¡Qué hermosa frase! ¿Cuánta tristeza? Intenté ahogar mis dolores, pero ellos aprendieron a nadar. ¿Quién fue esta mujer con mirada triste que ayer hubiera cumplido 108 años? Frida. Con mucho cariño, con mucho amor estés donde estés, Frida. ¿Qué? 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 ¿Qué?